La agrupación mexicana Los Tigres del Norte cumplió con una presentación con miles de asistentes al cantarles decenas de sus canciones. En su concierto desde este sábado en el anfiteatro Gibson de los Estudios Universal, el más importante grupo de la música norteña, cumplió con creces con un show en el que interpretó 34 canciones. En el espectáculo terminó dos horas y 40 minutos después con un escenario en un costado dejó a decenas de papeles en donde muchos de los casi 6 mil asistentes enviaron sus peticiones. Recibidos de pie y con sonoros aplausos después de varios temas, los asistentes se sentaron y disfrutaron las canciones. Los originarios de Rosa Morada, Sinaloa, radicados en el norte de California y quienes no han lanzado un CD en los últimos años, al final ratificaron que no necesitaron de esto para delitar a sus fans. Continúe con nuestra programación. ¡Gracias!